bienvenidos a un vídeo más de sergio de colecciones para mostrarles lo que salió este camión que me encontré hoy cuando venía de la casa mi vieja espectacular este camión y me encontré estas cartas de Dragon Ball salió este envoltorio que me regaló Oli y este también envoltorio que me contió Oli así que estas cositas son las que salieron hoy así que bueno si les gustan los vídeos no se olviden de suscribirse de dar like de comentar seguimos coleccionando seguimos sumando les mando un fuerte abrazo a todos y mil gracias por el aguante del canal